¿Creen que esta pintura es demasiado azul? Me gusta más la de cazador con tributo. Papá, ese color salió del excusado. Oye... Jonathan, no seas sucio, aunque está en lo correcto. Mamá, ¿podemos elegir una y ya? Cariño, esta decisión es importante. Por fin le pondremos nuestro sello a la casa. Pero ya decídete. ¿Qué te parece este color? ¿Te gusta este? Sí, está bien. ¿Sí? Sí. ¡Alguien está pidiendo una marca al gran cazador! ¡No, como menos ese color! ¡Y no se vale! ¿Quieres hacer esto? Sin super trucos. Ven aquí. ¿Ahora sí? ¡Sí! ¡Venga! ¡Tras que estorzarte, Marcos! ¡Qué tengo, muchachos! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Oye, Clark, Clark. ¿Clark? Ya no hay razón para esconderlo, ya que ambos saben que es Superman. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! A ver, entonces, ¿escuchas todos los sonidos del mundo a la vez? Más bien puedo escuchar todas las fluctuaciones que ocurren en la frecuencia sónica colectiva. Papá, no entendí ni una palabra. ¿Cómo puedes distinguir entre alguien en problemas y alguien que le grita a un taxi? Bueno, pasé muchos años entrenando en la fortaleza. Fue donde aprendí a enfocarme en ciertos sonidos como un grito de ayuda. Espera. Dime la verdad. ¿Qué es lo más vergonzoso que has escuchado? No, no es apropiado. ¿Se trata de alguien desnudo? Les diré cuando sean mayores. ¿Por qué? No, será después, será después. Prefiero los superoídos que los ojos locos de rayo láser. Oye, por ahora sigamos llamándole visión de calor, ¿ok? No estés tan seguro. Cada poder viene con su propio peso. Y responsabilidades. Sí, más bien reglas. Que son para protegerte. Sí, no usar mis poderes, no llamar demasiado la atención. No, que no coma después de medianoche. Oye, es importante no atraer atención innecesaria a nuestra familia. Si alguien descubriera la verdad sobre mí, todo cambiaría. No nos preocupa que vayan a publicarlo en Facebook. Pues claro, no somos damas de casa. Mi punto es que deben ser conscientes de sus acciones. Las cosas más sencillas levantan sospechas. Cuando tenía su edad, mi papá era muy estricto. En ese tiempo, creía que era injusto. Pero ahora, agradezco que me dio una vida normal. Y quiero que la tengan ambos. Sí, si te refieres a que nos excluyan como leprosos, la prepa de Smallville ya se encargó. Solo quiero que tengan cuidado, ¿ok? No siempre estaré ahí. Sí, está bien.